Limpia Aquí se escucha abeja luco Esta parte aquí no he mostrado Hostia, a ti me lo has dejado de culo Tío, hasta estoy lleno de ruedas Abre, pues escucha, aprovecha de ir No, 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 si lo he mandado para Cuenca Le ha puesto 20 uñas Ah, vale, hay una iglesia, mira, mira Hostia, ha sacado el septicar Te clavo en el coche Ha subido encima el coche, Limpia Encima, encima no, pero casi Cementerio Ahora que Nos matamos Me he equivocado, me cago en Dios Estaba mirando Estaba mirando otra cosa Hostia, Limpia como coge los puzos Cuidada La tibia era Pues hay, entonces, ¿tu moto se ha quedado allí? No lo sé Entonces, pues mirad el puto mapa ¿Vamos para casa o que le... Vamos para la casa, le dejamos ahí una moto a tu hermano Y que venga para acá A ver si puede coger eso o qué O quieres que lo intente yo, Llevo 105 de vida Eso es poco Está lejos eso, eh ¿Sí? O sea, quedamos mucho Me tomo una cerveza o algo Y seguí voy corriendo, todo fallado Eso no corre Lo único que no gasta es esta mina ¿Qué es lo que tú me digas? Llevo media docena de... De kits, de hecho Tienes que ir tomándote... Medi kits Pero tienes que vaciarte entero Ya Lo voy dejando... Lo dejo todo en las motos y... Cago, digo Hostia, que verde es esto Cago, ¿cómo no me he metido por ahí? Tenía que haber seguido el resto Y vamos a dar otra pasadilla ¿No está todo limpio? Hostia, limpio Si está apareciendo... Hostia, me ha dado, eh Me ha apagado hasta la luz de la moto Y ya, se me ha marcado otro triple, tío Donde está lo gordo Prácticamente es la moto Que está encarada Sería ir, montarse y... Yo sí, tío La mochila le pueden dar por culo Yo te da vueltas ahí, maricona A ver Yo... Lo que tú me digas Yo te digo, llevo cientos de insos de vida Si te quieres arriesgar, a ver me digo Los dejo todos en la moto ahora cuando salga de día Y... ¿Vas a hacer eso? Sí O te voy a dar un poco de fuerza Con eso ya verás que lo consigue Era justo lo que te faltaba No me da la gracia A ver, Lee Está justo... Si te giras un poco de izquierda tuya Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda... Te has pasado Te has pasado... Ahí ¿Lo has visto? Yo he salido ¿Pero con la moto? Claro Me daba tiempo a cogerte hasta lo que llevas en la mochila Pues la mochila va a la mitad Si te vacías ¿Cuánto es la mitad? Mejor son 10 huecos Si haces una cajita La dejas ahí Digo que te has puesto muy tarde Ahí Salta ¿La has cogido todo o no? Todo lo que me cabía Y todavía no me puedo pegar a tu viaje Parece que tiene un culo Parece No es coña, ¿eh? Te vas la bienvenida ¿Qué quedaba en la mochila? Joder, ¿y tú? Ropa Claro, toda mi cosa Flecha Hay huevos Haz una cajita de mierda La dejas ahí Me dejas la moto y punto Pues ya iré andando Una caja ¿Y dónde está la caja? Eso lo haces tú ¿Pero cómo se llama? Te lo digo ya Primera vez que me parece esto en un zombie El traje hazmat Vale tía A mí también me ha salido uno Antes La cajita se llama Secure storage chest Necesita 10 de madera solo La llena La llena Sí, ya está Aquí está lluviendo Pero aquí no truena Pues aquí es urbano La dejas la hijo de la moto La dejas la hijo de la moto No, y aquí también Los botiquines sí que me los quedo Para gastarlos Para coger lo que falta Vale, vale, vale Vale Vale, perro es para la derecha Aquí tengo yo el tesoro Sin descubrir El de streaming Sí Hostia Bueno, ahora que tengo niveles altos Pues me voy a buscarlo Marca, está Hombre, yo pinzas llevo ya Tres pinzas de moto Yo llevo ruedas Yo llevo ruedas Motor Y faro Sí, pero El chasis hay que hacerlo Y El chasis hay que hacerlo ¿Con qué? Pua Yo no sé Ahí te pido Pipe llevo también ¿Aló? ¿Alguien a porno? Ahí, ahí Ahora, Jaimito Pues digo que Si te pide Pipe Pipe llevo yo aquí Para dar y vender El piponazo Pantaría batería ¿Dónde está ahí? El parque ¿Dónde tiene el parque? Son las siete Juego en las E Vamos a ir limpiando Mierda Aquí arriba del cine Se puede estar ¿Se puede? Mierda Ya, pero vuelve ya Vamos a ver ¿Cómo está lloviendo dentro del cine? Por donde se sube Por donde esta la cabina de las películas La cabina de filmación Yo estoy aquí donde esta la cabina y aquí no veo nada Ah vale, esta aquí la cadera ya Esto es grande eh Subo mía que grande Como si he comido esto ¿Estas disparando a los de abajo? Hostia un perro ¿Dónde? No se porque se metan al cine Estamos cagados Hostia Diría que esta dentro ya Si, esta dentro eh Esta dentro de donde? Del cine Si lo veo Lo tengo justamente arriba Esta en el mostrador Esta allí? Alguien le esta luz mando con la luz Al lado Mi hermano Tu, tu tienes la bombilla puesta Míralo 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 No No Señor Lee, te va a morder a los robiles Por ese perro filipollas porque Me van a comer los huevos Son las ocho Lo digo por aqui eh Lo escucho adentro pero no lo tengo al lado Y esta pasando frio Yo Entonces esta a tu a la hijo de puta Estamos arriba tuya Nosotros estamos más para arriba de tú, ¿eh? Pues me voy a poner la chaqueta esta ¡Hostias! Me cago en sus muertos pisados ¡Hostia! He tirado la cabeza para atrás, pero he tirado al lado, ¿eh? ¡Hijo de puta! Dice, no, si no, no lo tengo al lado Me cago en Dios, he tirado la cabeza para atrás, ¿eh? He tocado casi la pared Dice, aquí no hay nadie ¿No han entrado? Me cago en Dios, Lee Me cago en Dios, Lee ¡Hijo de puta! Me cago en Dios, Lee, te has cagado por la pata ¡Hostia! Si es que me ha dado vuelta y me ha dado un bocado en el pitiglin ¡Ja, ja, ja! Lo sigo teniendo frío, copón Te abrazo El líder es muy maricón, ¿eh? Ah, lo sé ¿Y tú que te deja, qué? ¡Son las nueve! Sí, pues están pegando hasta aquí en el cine, que da gusto Me subiendo antes y no haga más ruido Me subiendo Me subiendo los pantalones de esos de viernes Porque esto Pero estáis aquí, ¿eh? Aquí se ha tirado por el cine Estoy viendo aquí Esto es cine de madera, ¿eh? No me ha salido ojalá hasta No me ha salido ojalá hasta No me ha salido ojalá hasta Vale, tenemos a un gordo abajo, ¿eh? Lo veo ¡Hostia! ¿Qué ha hecho? ¿Qué pintero? Se ha caído ¡Caban de olí! Si ¿Qué pasa? Es que te sigo, hostia ¡Cóchense, gordo! ¡Has reventado! Pero tengo que hacer y matar más, hostia 2 y media. ¿Quién quiere un casco de 323? 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 ¿Pero están ahí? ¿Quién quiere un casco de 323? 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 Ahí hay un ranchico que cae en todo Por cierto, ¿cuánto llevo muerto ya? 700 ¿Y el Lee? 100 Claro, si con el contador lo hace no Pero mi hermano también empezó a llevar 600 Ah Pero el Lee nada más que mata zombies Yo soy aquí la puta Esta que va haciendo hoyos Cogiendo madera, cogiendo mierda Madera Lee, si tengo un hábito, te consagro La puta soy yo Ah, buen día, ¿estoy oyendo un perro? Sí, uno no, vale Ah, sí ¿Cómo va a subir? Puede subir un spider Bien Hostia ¿Está dado el gordo? Sí Tanto a tiros al picón Hijo de puta Uy, la gaso Hostia, a mí me he perdido Ahí abajo se ven luces Claro, si se han cargado medio cine La cinesa Hostia, es que casi me caigo para abajo El perro está debajo Como suba me voy a reír Aquí no sube Hostia Por la escalería La escalería La escalería no puede subir Lo que pasa el perro que está Cuidado, cuidao, le no venga una mosca pidiendo pistas ¿Qué que hago? Le piso la cabeza Lo obligo, pon Aquí, a ver Vamos, qué manía Hijo de puta El baboso Es que lleva la escopeta No Ahora no Mira el perro En la ventana Pues solo estoy abajo, ¿eh? Claro Se ha colado La vuelta de salir Ahí va Ahí va, maestro Pues de ahí arriba hay poco, ¿eh? Al uno ha muerto Hostia, no me ha quedado en flechas, ¿eh? Era un gumbi Gordo explota ¿Hasta aquí la cabeza? Ha pillado a cerrar ¿Quién no tiene flechas? Yo Hostia, el spider Hostia, que le estamos a hacer de gritar Quitamelo, quitamelo Que te pica Hostia, abajo No, si no sube El spider, sí Y va a subir otra vez Anda, que van a dejar Anda, que van a dejar Ha subido otra vez Está en ello Chillona Sí, está, está Uh, ha fallado No soy la enfermera No soy la enfermera Capullo Enfermera Cabullo Toma Lee. No me la tira, eh, cabrón. Arco no llevo. Hostia. Toma. Habéis escuchado. Ahí está. ¿La has cogido? ¿Han muerto los gordos y todo? El Spider está por ahí. Está aquí. Ha muerto. Estoy viendo otro. Chuputa, madre. Es por culo, hombre. Los gordos han muerto, ¿no? A ver, baja y lootea. ¿Qué es el hijo de puta de ando? ¿Qué es el hijo de puta de ando? Míralo. Aquí hay uno. ¿Dónde estoy yo? Abajo. Sí, acaba de pasar miedo. Míralo. ¿Qué es el hijo de puta? ¿Moscali? Hostia, ya me pica por todos lados. Hostia, está lloviendo. ¿Dónde? ¿He oído? Bueno, juego. Hostia, juego. Ya había un buen rato, eh. Ya, pero yo no veía las gotas. Ahora sí. Vale, mosca. Han quemado, hostia. No hay una mosca, no hay mosca. ¿Dónde está la mosca? Por ahí, donde estoy viendo yo, por ahí. Pero cuando está de noche no veo pistas. Hay un quemadito y una tía allí. El quemadito está tocado. Sí. Ah, hostia, que te pego te consagro. Su puta madre. Han dejado... Hostia, eso no será los tíos, no se compra la entrada, ¿no? Sí. Hostia, la mosca. ¿Qué de puta? ¿Dónde? En el cartel rojo. Jodale, eh. La veo. Menuda mierda de horda. Basic. Market. Paná. Elementa.